10 septiembre, 2018 Rodrigo Zamora Valderrama a aumentar tamaño de texto fue mediante Twitter que Araceli Ordazcomita dio a conocer que su cuenta oficial de Instagram, fue a que Ada y culpó a supuestos ates del hecho. La polémica conductora e influencer, creó una nueva cuenta en la red social para denunciar que el contenido de su perfil principal había sido robado y estaba siendo borrado y ya estaba hablando con Instagram para recuperar su cuenta. Su Instagram con 2.5 millones de seguidores fue acreada por un sujeto identificado como Rusgar Asturk, sociopat, quien a través de sus historias de Instagram presumió su fechoría. Con información de Excelsior, visite 51 Time 4 Bicis.